Estimados estudiantes, bienvenidos a la asesoría de la asignatura de microeconomía. En esta primera parte vamos a ver los conceptos básicos de microeconomía que nos van a servir para nuestro estudio de la asignatura. Empezamos con un concepto de microeconomía y nos dice que es aquella parte de la teoría económica que estudia el comportamiento de las unidades tales como los consumidores, las empresas, las industrias y sus interrelaciones entre cada una de ellas. Otro concepto importante que nos va a servir durante el estudio de la asignatura es la función de producción. ¿Qué es la función de producción? La función de producción es la relación entre la cantidad de factores necesaria y la cantidad de producción que puede obtenerse a partir de ellas, es decir, de la combinación de la tierra, el trabajo, el capital, nosotros podemos obtener una función de producción. Cada empresa o cada institución tiene una y una sola función de producción. La función de producción también especifica la cantidad máxima de producción que puede obtenerse con una cantidad dada de factores, es decir, damos cierta cantidad de factores de mano de obra, de capital, de trabajo y nosotros esa combinación la podemos obtener a través de esta cantidad de factores. Otros conceptos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta para el estudio de la asignatura es lo que llamamos nosotros como producto total, que es la cantidad de producción que se obtiene para diferentes niveles de trabajo. El producto medio, que es el cociente entre el nivel total de producción y la cantidad de trabajo utilizada e indica el nivel de producción que obtiene la empresa por unidad de trabajo empleada. Y un concepto que lo vamos a ver durante todo el periodo de la asignatura es el producto marginal de un factor de producción, que es la producción adicional que se obtiene con una unidad más de ese factor, manteniéndose constante los demás. Es decir, nosotros estamos en un proceso de producción y por ejemplo ponemos dos trabajadores y producen 10 quintales de maíz, por ejemplo en una hectárea de terreno. Si ponemos tres trabajadores se mantienen constantes los demás factores, la tierra y el capital, ¿no es cierto? y hay una producción. Esto no quiere decir que vaya a ser una producción exponencial, sino que llegará a un límite y lo que más adelante veremos lo que es la ley de rendimientos decrecientes. Aquí justamente tenemos la ley de rendimientos decrecientes que se refiere a la cantidad de producto adicional que se obtiene cuando se añade sucesivamente unidades adicionales de un factor variable a una cantidad fija de uno o varios factores. Como nosotros podemos observar dentro de la gráfica si nosotros tenemos una producción, ¿no es cierto? Ahí tenemos una cantidad de trabajo cero y una producción más o menos de 45 quintales de algo, ¿no es cierto? Si obtenemos, si contratamos un trabajador vamos a producir 80, si contratamos dos trabajadores vamos a producir una tonelada de algo, ¿no es cierto? de cualquier producto si contratamos tres, llegamos al punto máximo. Tengan en cuenta que cuando nosotros, por ejemplo, si sembramos una hectárea de trigo o de maíz esta hectárea de trigo o de maíz va a permanecer constante y la tierra durante los ciclos pues permanece constante y sufre un desgaste de los nutrientes de la tierra entonces la producción va a ser menos. No quiere decir que si nosotros vamos a contratar 4, 5, 6, 7, 8 o 9 trabajadores vamos a tener un crecimiento exponencial de la producción. No, a esto se lo conoce como la ley de los rendimientos decrecientes. Gracias. Gracias. Gracias.